Música Bueno tocayitos vamos a dar un rol un ratito aquí por el mercado de plantas ¿Es mercado o cómo se podría llamar? Mercado de plantas de Coemanco, está sobrecalzada del hueso hasta el fondo Ok, y yo no sé mucho pero para eso tengo a Alfonso Sí, este mercado de plantas son dos secciones, las divide el área de administración Que es aquel edificio rojo o blanco Y esta es la primera etapa y la segunda etapa Los pasillos más concurridos son este, el principal Y estos son los laterales Si buscan plantas grandes y todo lo demás les conviene irse a los laterales hasta el fondo Ok, ¿tú cuántas veces vienes? No, este mercado lo conozco desde hace más de 20 años Guau, no pues sí, ya un rato ¿no? Sí, aquí encuentran todo tipo de plantas Desde económicas hasta exóticas Desde minis, desérticas Sí, miren es lo que quería mostrarles tocayitos Vean el tamaño de todas estas plantas Plantas, adornos, macetas Aquí también hay unos pasillos donde hay quienes fabrican todo lo que sería un jardín Con todo y fuente y todo Guau, sí Entonces aquí hay de todo Plantas carnívoras Plantas carnívoras Plantas curativas Curativas, sin la ruda ¿no? Sí Para limpiar las brujerías Rudas y técnicas todo Rudas y técnicas En diciembre esto está lleno de nochebuenas y de árboles de navidad Sí, qué padre El pasillo que da hacia la avenidita que entra Ajá Está destinado a todo lo que son arreglos floralis Ok Para cumpleaños, para velorios, para todo, para todo tipo de festejos Y aquí podrás ver todos los, las grandes plantas Que esos sí ya son así para arreglos muy grandes Sí, ya, como para una mansión ¿no? Porque pues el penthouse es chiquito todavía Pero, miren qué bonito La verdad es que yo sí soy amante de las plantas Aquí puedes verle todo tipo de sombra Sí Orquídeas Orquídeas, tocallitos para los que les guste Gracias Unas orquídeas También recordemos que hay cactus en peligro de extinción ¿Sí o no? Sí, debe haber muchas plantas en peligro de extinción Porque también las maltratamos Exactamente También pues hay macetitas, tocallitos Como ven ahí, si ustedes quieren venir Esta sección está dedicada a macetas de adornos Ajá Y ahí también está el área de comida Que hay muchos tacos Y este Carnachas y todo lo que quieran comer ahí Y estos pasillos laterales más bien son para planta grande Ok Hasta el fondo hay para fuentes decorativas y fuentes grandototas Sí, no invento Y plantas desde muy baratas, vean Desde cinco pesos Desde cinco pesos Miren tocallitos para que vean ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Igual con la base ¿A ti qué plantas le gustan, Alfonso? Pues a mí me gustan las de hojas grandes Grandes Así como la costilla de Adán Esa no la conozco Ahorita que veamos una O sea, de estas de tipo de hoja grande Ajá Así decorativas Son las que Y miren estas como macetitas colgantes Que están hechas como de madera, ¿no? Es maderita Es como de árbol, rama, algo así Son ramas entrecruzadas Y le ponen las plantitas ahí Esa me parece que hay moneda Ajá Y aquí ponen, bueno, desde chiquitas Hasta allá todas unas ya largas, largas Aquí hay todo tipo de plantas Exactamente Esta sí sé que se llama hoja elegante Porque a mí me gusta mucho Y cuando yo me mudé a la Goldfish House Mario Goldfish se la quedó Se la apropió Sí, esa sí me gustaba mucho Aquí hay otro acuario Pero ahorita no lo vamos a ver Porque es el acuario Ay, sí, no, hasta no, no, hasta no Puro este Puras plantitas Y el único acuario es el de aquaplants Miren, estas colgantes A mí me gustan mucho Vamos a ver Cuánto cuestan Estas sí tengo muchas tocallitos Que es el teléfono De esas sí tengo bastantes Entonces tendría que buscar Como que otra opción Está muy tupida Sí, está enorme Está bonita Ahorita vamos a preguntar ¿Qué cuestan? Así que cuando quieran venir aquí Vénganse bien Bien este Tupiditos de dinero también Porque la verdad Yo no traje mucho Traigo 10 pesos Alfonso La cresta para dos plantas Es de 5 De 5 ya Y si bien me fue, ¿no? Ahorita vamos a preguntar ¿Precios tocallitos? Y allá adentro hay más Miren, si alcanzan a ver Hay un buen Con permiso Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué precio tienen tus plantitas? ¿Cómo estás? $130 $130 Miren, hay elechos Elechos Muy bonitos Todo esto es un mar Un mar en serio Un mar muy bonito De plantas Miren Qué belleza O sea, es que aunque yo ya la tengo El simple hecho de volverla a ver Es muy bonito Tocallitos Este es el El palo Palo de Brasil Para los que les gusta El palo Tenemos muchísimas Miren esta Está impresionante La verdad Está muy, muy bonito Las macetitas Que les hablábamos Que son como de ramita Están muy, muy, muy Icónicas Muy bonitas Eso también me acuerdo Que yo tuve Que es roja Bueno Aunque no lo crean Ah, sí, miren Lo que les decía Es roja Elechos La verdad La verdad es que El hecho a mí Nunca se me ha dado Tocallitos Nunca, nunca Se me ha hecho Miren esta cosa Tan bonita Está hecha en corazón Bueno, tiene forma De corazón Muy, muy bonitas La verdad Es de que aquí Sí estaría genial Para Para una foto Para Instagram Gracias Señorita Perdón Aquí ya llegamos Al pasillo Que nos dice Alfonso Terminando El mercado De comida Que es el de Macetas Y adornos Que aquí puedo Yo creer Como colgijos Y piedritas Y todo eso Y miren Si ustedes ven Tocallitos Las tierras Todo tipo de tierra Cultivada Especial Para ciertos tipos De plantas Abonos Abonos De todo tipo Exactamente Aquí los días fuertes Es sábado y domingo Van a encontrar Mucha gente Sí, me imagino Y lo que se acostumbra Son estos carritos Que nos rentan Por media hora O una hora Y aquí todas las personas Suben sus plantitas Sí, sí Ya O subimos a Mario Golf Sí, sí Si alguien tomó de masa Ahí lo echan Y ya se lo llevan Exactamente Y sí, miren Aquí pueden ver Miren Está en cien En bulto De piedritas Para que ustedes Decoren así Sus macetitas Aquí también De comprar siempre Por bulto Por bulto, sí Mi grava La he comprado aquí Por bulto Por bulto ¿Y esta grava Si se la puedes poner A las plantas Nada más O acuarios? No, acuarios Yo las he comprado Por acuarios Ajá Aquí puedes ver El atillo De este tipo Parece como O sea, está muy finita Si la Alcanzan a ver Otro tono Ajá Pero esta ya tiene Mucho filito Ajá Y miren También venden El musguito Por así Por como cubetita Si ustedes quieren El musgo Se expande ¿Verdad? Se hace más Se va creciendo Ajá Los macetones Los macetones Que esos Se estilan mucho Con ese tipo De plantitas Que se ven allá Exactamente Y se ven muy elegantes Muy bonitas Sí, la verdad Sí, la verdad Sí, la verdad Sí me llama la atención Miren Tenemos Todo que Perlita Mejorado Plantas verdes Sustrato Nitrato Ay, miren Hay un buen Hay un buen De cosas Miren Corteza Para orquídeas Si ustedes Les gustan Las orquídeas Tienen orquídeas Pues miren Tienen que ponerle Su sustrato Miren Fibra de coco Estos también sirven Para los reptiles ¿No? He visto que les ponen Que de coco Algo así Más grande Ajá Miren También si ustedes Quieren meterle Aquí un pastito Para la carne asada Ahí está La semilla de pasto Miren Sol y sombra Fíjense Es cierto Es bien chistoso Debe de haber Pasto De sol Y de sombra Efectivamente Macetitas Unos niños Miren Miren La cantidad De macetitas Que hay Macetas Chicas Gracias Miren También Tenemos Arte Arte Cuadros Muy bonitos Miren Muy bonitos Están muy Padres Miren Artesanías También Sus basecitas Para sus macetitas Miren El efecto De estas Macetas Como marmoleadas Se ven Se ven Muy bonitas La verdad es que si hay muchas 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 Cosas Que pueden encontrar A los amantes De las plantas De las artesanías Miren Miren Hay unos Cocodrilitos En el piso Decorativos Muy bonitos Sillas También Tipo Tipo Así De las De Acapulca Si es un Pasillo Muy largo Si ustedes Ven Le falta Un buen Todavía Macetitas Así Naturales Bueno De Barro Ay Miren Las fuentes Tocallitos Están muy Padres Ok Tocallitos Ya entramos Por el pasillo Principal Que nos dijo Alfonso Y efectivamente Miren Llegamos Al mercadito De la comida Por si ustedes Vienen con hambre Venden Ahí dice Pancita Pozole Carnes asadas Comida corrida Refrescos Todo Por si vienen Con hambre ¿Tienes hambre Alfonso? No Acabo de comer Gracias Carnitas Carnitas Si es cierto Yo la verdad Vine con Feto Coyitas Y encontrar Más plantitas De sombra Miren Vean Que cosas Tan bonitas Porque están Diminutas Miren Que cosas Es impresionante No No manchen Miren esto Esto si está Como para una Una postal Y bueno Tocallitos Vamos saliendo Compramos Algunas Plantas Muy poquitas La verdad Porque aquí En este mercado Tienen que venirse Bien forrados De billete Y si vienen Y si vienen Con la ilusión De comprar Muchas plantas Bonitas Y traiganse Su buena Feria ¿Verdad Alfonso? Si Aquí hay todo Tipo de plantas De todos colores De todos tamaños Aquí no hay pretextos De que Ay no está muy cara La pueden comprar Chiquitita Nada más Esperarse a ver La crece Exactamente Aquí llevamos Una que le llaman Garra de león Dijo ¿Verdad? Que es sombra O de sol Y pues aquí También tenemos Unas suculentas Tocallitos Y pues ya vamos De regreso La verdad es que Yo creo que Nunca terminaríamos De recorrer Este mercado Tiene muchísimos Pasillos Es muy grande ¿Sí? Generalmente Los turistas Aquí Nada más Pasan por el principal Pero si Se recorren Todos los demás Pasillos Pueden encontrar Muchas cantidades De plantas Y a mejor precio Exactamente Tocallitos Así es que bueno Vamos a A dar por terminado Este corto video Del mercado De flores De Puemanco Aquí en Xochimilco Xochimilco Ciudad de México Si a ustedes Les gustan las plantas Ya les dijimos Pueden venir A surtirse De unas buenas Plantitas también ¿Algo que quieras Agregar Alfonso? Nada Que conozcamos Nuestra ciudad Para que vean Que aquí podemos Encontrar de todo Y de muy buena calidad Y a muy buenos precios Exactamente Tocallitos Pues los dejo Con este video Del mercado De plantas De Puemanco Espero que les haya gustado Y volvemos Al festejo Tocallitos Chau Vázquez Chau 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 am Gracias. Gracias.